La cárcel de tiroides, el puesto número 11, seguido muy de cerquita por el... ...de cinco años... ...de hace dos años. Entonces, estamos hablando de... ...que... ... 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 Gracias. 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 En la mayoría de casos vamos a tener un diagnóstico bastante resistente, pero hasta un 25% el diagnóstico puede ser indeterminado. Eso significa que o bien es una neoplasia o bien pueden ser células no neoplásicas. Entonces vamos a tener un diagnóstico dudoso. Y en esos casos, que no es nada de expresión, es un cuarto de la porción de pacientes que se hace un screen de este tipo, en los cuales simplemente no les podemos dar un diagnóstico preciso. En esos casos es necesario establecer nuevos métodos de screening y de diagnóstico que sean altamente confiables. Y es por eso que las técnicas actualmente de diagnóstico se basan en la biología del tumor. Y eso no es único, digamos, del cáncer de tiroides. En general, en todos los tipos de neoplásicas actualmente ya hay diagnóstico molecular basado en la biología molecular del propio tumor. Bien, en el caso de cáncer de tiroides sabemos y conocemos cuáles son esas alteraciones, esas mutaciones genéticas que ocurren de forma germinal o de forma somática que nos han llevado a establecer nuevos métodos de diagnóstico de la enfermedad. ¿Cuáles son esas mutaciones, esas alteraciones que principalmente vemos en la mayoría de pacientes? Bueno, esta información ha surgido de los proyectos genoma. Los proyectos genoma de cáncer han establecido para diversos tipos de cáncer, en una población evidentemente screenada, cuál es el perfil de mutación más común. Es decir, cuáles son las alteraciones que más frecuentemente se presentan en ese tipo de tumor. Y esto se ha hecho gracias, como les menciono, a los proyectos cáncer de cada uno de los tipos de patología. Desde cáncer de mama, de colon, de piel, hasta lo que es cáncer de tiroides también. Actualmente ya contamos con información que es bastante precisa con relación a cuáles son las alteraciones más frecuentes en cáncer de tiroides. Y la ventaja, como vamos a ver dentro de unos minutos, es que toda esta información está depositada y está disponible en website. Entonces, ya nosotros podemos revisarla, podemos investigarla y podemos profundizar en ese tema. Esta información nos ha permitido que conozcamos algunas alteraciones somáticas que se presentan muy frecuentemente en los diversos tipos de histología. Desde la forma clásica, las formas foliculares o las variaciones. En esta publicación de Nature, uno de los grupos que investigaba precisamente cuál era el comportamiento genético del cáncer de tiroides pudo dibujar y diagramar cuál era la progresión natural del cáncer de tiroides. Empezando desde una célula folicular sana hasta la adquisición de mutaciones que la llevaba a desarrollar un cáncer de tiroides papilar o bien un cáncer de tiroides folicular. Y fíjense que la diferencia cae básicamente en las alteraciones en la ruta MAP-Kinasa de proliferación celular o bien caen las mutaciones en las rutas de supervivencia en la ruta de P3-Kinasa. Entonces, si surgen y se fijan alteraciones en esta ruta, el paciente es más probable que desarrolle un PTC. Mientras que si principalmente se fijan mutaciones o alteraciones en esta vía, el paciente va a desarrollar un tipo folicular. A la larga, prácticamente el 90% de estas alteraciones van a terminar siendo un cáncer de tiroides anaplásico. Hay un bajo porcentaje de pacientes con ATC que son, o que surgen sin necesidad de haber pasado toda esta trayectoria, pero es un bajo porcentaje. Entonces, en ellos la cosa es mucho más compleja porque se adquieren gran cantidad de mutaciones que son muy difíciles de enfrentar con una terapia convencional. Bien, a lo largo de esta trayectoria se pierde también diferenciación. Estas células se diferencian completamente de las foliculares sanas. Bien, y esto fue posible gracias al proyecto de genoma de cáncer de tiroides papilar principalmente. Hoy en día ya conocemos que existen básicamente algunos drivers de la patología, algunos genes que son causantes de la enfermedad, como son los genes BRAF, mutaciones en el gen BRAF y RAS, y mutaciones de tipo rearreglo cromosómico en los genes RET-PTC y PAX-8 o PEPAR-GAMMA. Bien, básicamente las pruebas diagnósticas que hoy en día se han establecido son en base al screening de estos genes en ciertas regiones. Y también se conoce actualmente que hay diversos factores etiológicos que hacen que se desencadenen ciertas mutaciones como estos rearreglos cromosómicos o bien que aparezcan mutaciones puntuales. Bien, en el caso de radiación ionizante se ve que principalmente fomenta el rearreglo cromosómico en los pacientes con cáncer de tiroides. Mientras que los pacientes con cáncer de tiroides expuestos principalmente a mutagénesis química, a productos químicos, principalmente desarrollan o se encuentran en ellos mutaciones puntuales. Bien. También sabemos que entre una histología papilar y una histología folicular hay diferencias a nivel genético. Bien, en la histología papilar predominan las mutaciones de Gen B-Raf en posición B600C, que es la más conocida, la que más van a leer en la literatura, y el rearreglo RET con PTC. Este es un sello característico del PTC. Mientras que la forma folicular más bien es muy característico en esta, que se presenten rearreglos en PAX8 con PEPAR-Gamma y mutaciones también en el gen RAS. Entonces, nos aprovechamos de esa información y de esas características diferenciales para poder establecer nuevos métodos diagnósticos que nos permitan diferenciar una histología de otra y, por supuesto, darle un tratamiento adecuado al paciente. Bien, entonces, actualmente se cuenta con algunos marcadores moleculares en cáncer de tiroides, que son de tipo pronóstico, diagnóstico y predictivo, básicamente. Bien, los más conocidos. Hay biomarcadores también farmacodinámicos y de recurrencia que se están investigando en esta patología, pero que todavía queda un tiempo más por validar. Pero los que son más conocidos, como les mencioné, son los de tipo pronóstico, que nos permiten hacer una estratificación de bajo, de mediano o de alto riesgo del paciente. Los marcadores predictivos que nos permiten conocer si un tratamiento va a funcionar o no en ese paciente, dependiendo de la mutación que tenga. Y los marcadores farmacodinámicos menos conocidos, pero no menos importantes, porque nos indican a qué dosis va a funcionar bien ese tratamiento para ciertos pacientes. Llegamos a un punto del conocimiento tal que la ATA, en 2009, revisó nuevamente las guías de manejo de pacientes con nódulos y oideos y solicitó a partir de esa fecha considerar ya las pruebas moleculares de estatus mutacional de VIRAF, de RAS, de RET-PTC y de PAX-8-Pepargama. Bien, en países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, ya se establecen estas pruebas como parte del screening común y corriente que pasa cualquier tipo de paciente con nódulo tiroideo sospechoso. Y una de las razones es que, como hemos mencionado, hay un alto porcentaje de pacientes con nódulos que van a terminar con una citología indeterminada y es un porcentaje muy importante. Actualmente se cuentan con algunos paneles de mutación genética que contienen a estos cuatro genes y que barren las regiones más importantes donde se sabe que hay mutaciones. Entonces, con mucha precisión vamos a poder capturar esas alteraciones. El manejo clínico de pacientes con nódulos y tiroideos actualmente sigue esta ruta, se hace la evaluación citológica. Cuando se diagnostica una neoplasia positiva en esas células, en teoría el paciente debería tener una remoción completa de la glándula de tiroides. Bien, el tema es para los pacientes con diagnóstico indeterminado o bien diagnóstico negativo por citología. Bien, en ambos casos se recomienda hacer el análisis de mutación en los cuatro genes que hemos mencionado. Bien, esto nos da, digamos, una herramienta, una prueba diagnóstica que es altamente confiable porque ya vamos directamente al genoma del paciente e investigamos en él. Si es que el perfil de mutación sale positivo, se sugiere hacer una remoción total de tiroides o bien repetir la biopsia por FNA. Bien, los pacientes que tienen BRAF B600C, esta mutación en esta posición, que como les he mencionado antes es sumamente importante, se relaciona por lo general con pacientes con cáncer de tiroides muy agresivos, con histologías que sabemos y que tienen un pronóstico muy malo. Y esto en base a numerosos estudios con poblaciones muy grandes de pacientes, miles de pacientes. Entonces, actualmente es una mutación que vamos a necesitar detectar en primera instancia para saber cuál va a ser el manejo quirúrgico y terapéutico del paciente. Bien, y la razón biológica básicamente se centra en el hecho de que la célula folicular sana está altamente, digamos, irrigada por, digamos, receptores en membrana que permiten el transporte de iodo. Sin embargo, cuando las células foliculares tienen mutación en BRAF B600C, lo que ocurre es que las membranas pierden estos receptores y se hace incapaz el tratamiento con iodo radioactivo, porque simplemente la célula no lo asimila. La utilidad clínica actualmente de estas pruebas moleculares es muy diversa. Podemos conocer desde lo que es la patogénesis molecular de la enfermedad hasta tener un diagnóstico muy preciso y, como hemos dicho, poder acogernos algunas mutaciones que nos puedan indicar cuál es la capacidad de respuesta de esos pacientes y, evidentemente, implementar ya estrategias de medicina personalizada para esta patología. Bien, el algoritmo actual de pruebas moleculares en cáncer de tiroides, enfocémonos acá, cuando tenemos una citología indeterminada, entonces va a ser detectar mutaciones en estos cuatro genes que nos permitan dar un diagnóstico bastante confiable al paciente. ¿En base a qué? Bien, básicamente detectamos mutaciones en BRAF, por tecnologías de secuenciamiento, por Rial Time PCR, y en este caso el diagnóstico básicamente sería, si es que salen mutaciones de BRAF, un tipo papilar. Y también nos da luces, como hemos dicho, del pronóstico de la enfermedad. En el caso, hagamos el screening de PAX-8 con PEPAR-Gamma, también por secuenciamiento de Rial Time PCR, podemos distinguir la forma folicular de un adenoma folicular. Haciendo el screening de RAS por biosecuenciamiento, por ultrasecuenciación, podemos diferenciar la forma folicular de la forma papilar, y si hacemos el screening de RET-PTC por PCR, por secuenciación de PCR, podemos diagnosticar con certeza una histología de tipo PTC. Y luego podemos aplicar el panel completo. Bien, estas pruebas son costosas, sí, de hecho, pero la precisión del diagnóstico amerita, en algunos casos, realizarla. Este es el mismo algoritmo visto de otra forma. Y para cáncer de tiroides medular, también se ha implementado un algoritmo que nos permite poder sondear al gen RET y detectar mutaciones en él. Si es que se detectan mutaciones en RET, podemos dar un diagnóstico confiable de que se trata de un MENDOZ o bien un FMTC. Hace unos años, si bien se avanzó mucho con el tema de alteraciones genéticas, nos interesó mucho también conocer qué es lo que sucedía con RNA. El RNA, como ustedes saben, también es un ácido nucleico, como el DNA, pero es más pequeñito y suele tener un rol más bien en el control de la expresión de algunos genes. Bien, y salieron a la luz varios trabajos, como este del grupo de Palante, que es uno de los que más se investiga en cáncer de tiroides, el año pasado, y se relacionaba con cómo se alteran algunos RNAs en cáncer de tiroides. Y no era la excepción, porque de hecho, en más de una docena de patologías, ya se ha demostrado que estas moléculas están modificadas. En cáncer de tiroides lo que sucede es que estos microRNAs, son trocitos de RNAs que tienen un rol muy importante en la expresión, están desregulados. Ya sea que se producen, hay una producción excesiva, o bien disminuye su producción. Bien, entonces, en cáncer de tiroides, como sucede en cáncer de ovario, por ejemplo, y cáncer de mama, tenemos algunos microRNAs que nos pueden ayudar a dar un diagnóstico de la enfermedad, pero no solamente a dar un diagnóstico, sino también poderlos utilizar como moléculas target para terapia. Bien, y es así como se han descubierto y ya se ha revelado que hay numerosos microRNAs en cáncer de tiroides que están sobre regulados y otros que están desregulados. Entonces, la estrategia actualmente se centra y el foco de investigación está en qué utilidad le damos a esto. Número uno, son moléculas que están circulantes. Entonces, las podemos detectar en sangre periférica o bien en la biopsia por FNA. Y número dos, podemos detectar su presencia y poderlas investigar no solamente para fines diagnósticos, detectar de pronto el exceso de un microRNA 221 o un 222 en sangre, sino que también podemos estudiarlos para poderlos utilizar como terapia target. Bien, toda esta información que hemos revisado hasta ahora viene de esto. Entonces, el centro y el corazón y la esencia de todo el conocimiento que al día de hoy se dispone en los diversos tipos de enfermedades, entre ellos cáncer y tiroides, provienen de los proyectos Genoma. Y todo empezó, como ustedes recuerdan, en el año 2003, cuando se reveló el genoma humano, lo cual fue una inversión muy grande de dinero y fue un consorcio, tanto académico como el consorcio industrial, que liberaron la información del genoma humano. Costó muchísimo dinero y muchísimo tiempo. Ha habido un enorme progreso a lo largo de estos años. Se han ido revelando diversos genomas, no solamente de humanos, sino también de muchos organismos patógenos. Y múltiples proyectos, entre ellos el proyecto de Mil Genomas, que como su nombre lo dice, va a revelar mil genomas distintos, de mil individuos distintos, provenientes de diversas regiones del globo. Y en estos proyectos participan, como ustedes se imaginarán, no solamente Estados Unidos, sino todos los países del mundo que tienen la tecnología suficiente y disponible para este tipo de secuenciación. Son proyectos de ultrasecuenciación donde están involucrados numerosos institutos. Y lo bueno es que todos ellos depositan la información de los diversos tipos de enfermedades, por ejemplo cáncer, lo disponen a la comunidad. Entonces nosotros, desde la parte académica, estamos investigando y estamos estudiando cuáles son los patrones de comportamiento de estas diversas patologías, yendo desde lo que puede ser un cáncer de mama o cáncer ovario, hasta lo que puede ser diabetes u obesidad. Y lo que concierne al proyecto Genoma Cáncer de Tiroides, hace un par de años, el grupo de Jordano, que es el principal investigador en cáncer de tiroides y genoma, reveló esta información que nos está ayudando a conocer más marcadores. Ya no solamente son cuatro, sino actualmente ya se conoce una docena de ellos que se necesita implementar ya en pruebas diagnósticas. Bien, lo bueno de todo ello, nuevamente, recalco, es que esta información está disponible, no es patentada, no en todos los casos, y con lo cual nosotros podemos poner a disposición esta información para el análisis subsecuente de genomas. Igual el Consorcio de Genoma Internacional en Cáncer también se ha responsabilizado por una parte, digamos, del proyecto Genoma de Tiroides. En este consorcio participan, como ustedes ven, países en todo el mundo, y en lo que respecta a cáncer de tiroides lo tiene a su cargo Estados Unidos. De momento hay poco más de 500 muestras colectadas y se viene ya a tener un avance muy importante de casi el 50% del secuenciamiento de este genoma. Entonces, en los próximos años vamos a tener seguramente más información revelada acerca del perfil del cáncer de tiroides. Doctora, disculpe, le quedan tres minutos. Sí. Hay disponible en website diversas herramientas con catálogos ya bien declarados y bien alimentados prácticamente de una forma quincenal con la información revelada por todos esos genomas. Bien, por ejemplo, COSMIC es uno de ellos. Este es el perfil de mutación del cáncer de tiroides papilar que viene de todos los proyectos Genoma y que ustedes ven, lo que hemos hablado, es perfectamente consistente, ¿no? Virraf es el driver más importante de esta patología. En cáncer de tiroides medular, el gen RET y en el anaplásico, uno de los más importantes es también la enzima TERT que se encarga de la regulación de ciertas proteínas en el núcleo. Y finalmente, el catálogo completo, todo lo que ustedes ven aquí como diagrama, son los cromosomas. Y cada uno de estos puntitos son regiones donde ya se conoce que hay alteraciones en diversas enfermedades. Bien, desde lo que son enfermedades del sistema digestivo, cardiovascular, metabólicos, etcétera. Esto significa que hemos tenido un gran avance en cuanto al conocimiento de las alteraciones a nivel genético de diversas enfermedades. Bien, y cáncer de tiroides es una de las que más avance ha tenido por el gran interés de algunos grupos en revelar esta información. Entonces, actualmente ya podemos navegar por este browser y podemos evidenciar dónde hay estas alteraciones, en qué lugar, en qué localización física de cada cromosoma y en qué gen. Entonces, es una gran ventaja poder tener estas herramientas. El problema es que la biología es muy compleja. Y como ustedes saben, probablemente no hayamos llegado a conocer ni siquiera el 10% de esta locura. Entonces, lo que queda a continuación es trabajar intensamente en digerir toda la información que se revela en los proyectos Genoma y poder unir esfuerzos para que estos datos y este conocimiento vaya siendo diseminado a todos los grupos de investigación a nivel internacional con el propósito final de implementar ya medicinas personalizadas en los diversos tipos de patología que conocemos. Muchas gracias. Gracias.